Las tierras de caballos únicos Más fácil vamos a ver este Vamos a ver estos por lindos Uy no, este da mucho miedo Uy parce, pero que feo Madre c***, mira si Caballo tan espantoso Dios Uy no, parce, que caballo tan espantoso Tienen un aspecto increíble Uff Se pagan sumas exorbitantes Por las razas de élite y raras El caballo más caro del mundo Vale cientos de millones de dólares A continuación te hablaremos De los caballos más raros Uy no, parce Caballo tan lindo Mira eso Una raza considerada como una de las razas Modernas más bellas e inusuales Uy parce, que caballo tan lindo Viene de la provincia de Frisia En el norte de los Países Bajos Estos caballos grandes y elegantes Solo pueden ser de color negro Como el acabache Uy parce, mira El frisón se caracteriza por una crin Y una cola inusualmente gruesas Que no se remontan de por vida Y uno poder montarse en él, no Uy parce, a lo bien Eso es que huev*** Uy parce También tienen pelo gordo en las patas Que cae en gruesas capas hasta las pezuñas Se ven muy bonitos cuando corren Y como andan weón Mira que lindo Es bueno que los frisones estén cuidados por humanos Sus mechones tan largos Son muy difíciles de mantener En perfecto estado Porque suelen enredarse mucho Los caballos negros de vacas peludas Largas de negros Que huev*** Caballo Huejos satinados en su poderosa musculatura Suelen protagonizar películas Brillar en eventos deportivos E incluso transportar carruajes de la realeza Son de la realeza Los favoritos para las sesiones de fotos Estos fabulosos caballos Se llaman perlas negras Por una razón Son realmente como joyas Nobles y elegantes Parcerá yo le digo Ese es el verdadero fronteo papi Imagínese ya Maluma Tiene caballos Él empezó comprando carros Y todo eso El verdadero fronteo Son los caballos Ese es el verdadero fronteo papi Ustedes llegan Y imaginen usted Invitar una chimbita a la casa Huev*** Y ustedes después llegan Venga vamos para la parte de atrás Yo le muestro los caballos que tenemos Uy pavo Un caballo de esos Queda más contenta El precio de un caballo frisón Comienza en una media de 10.000 dólares Y no tiene límite superior Todo depende del pedigrí Uy que chimo No hay 10.000 dólares Por cierto ¿Sabías que el semental frisón Llamado Friedrich el Grande Auténtico abanderado De la belleza equina Tiene su propia página en Facebook Con más de 15.000 seguidores? Ha pegado Caballo árabe Uy no ese es muy feo Todo el mundo ha oído hablar Del caballo árabe Al menos una vez Es una de las razas De caballos más antiguas Y más caras Uy pero tiene la cabeza muy chiquita Por los beduinos A finales del siglo Cuenta miedo Mira eso En la vasta península arábiga Uy no yo me jago el sucio En las duras condiciones del desierto Los caballos se distinguen Por su complexión armónica y magra Su salud muy fuerte Y su extrema resistencia Al tener una altura Y un peso relativamente pequeños Un caballo árabe Puede llevar fácilmente A un pesado jinete Sobre su espalda Superando con él La distancia de 150 kilómetros Imagínate esa distancia En condiciones desérticas Se considera que no hay muchos caballos árabes De pura sangre en el mundo Unos pocos miles ¿Cuál es el precio de uno de estos animales? Mirale esa boca Uy no Depende del pedigrí De la calidad de los padres Y del propio caballo Los caballos más caros son negros Un caballo de pura sangre con pedigrí Puede costar a partir de un millón de dólares ¿Qué? Uy parce Por cierto El semental árabe más caro Padrón Se vendió Parce Que hijo de puta negocio Entonces se tiene un caballo De esos papi Y lo ponía a tener hijos A lo que marque con oreja Que hijo de puta platiza Por 11 millones de dólares Uy parce Que orejas Es lo primero que se piensa Al conocer estos caballos Mira a ver eso Sus inusuales orejas Están curvadas hacia adentro De modo que sus puntas se juntan Esta estructura atómica Confiere a estos caballos Un oído excelente También destacan Por su bella constitución Su resistencia Y su lealtad a sus dueños El Marwari Es una rata Es que papi En la plata En el mundo Hay demasiado Demasiado billete Por favor El moderador Que puso la categoría Dragon City La puede cambiar ya Uy papi La persona que Que cogió Y ganó mucho Mucho billete Ya gasta plata Si era lo que marca Sin miseria En el mundo Hay mucha plata En la edad media Los caballos Marwari Eran utilizados Por el ejército indio En tiempos de guerra En la actualidad Los sementales Participan en fiestas Me parece muy bonito Ahí vamos a adelantar Un poquito este A ver que más Por ello que por otras razas Se demoró mucho en ese ¿Recuerdas a los hermosos frisones? Ya sabes Esos caballos de pelo negro Con largas crines Pues tienen un digno competidor Uff Uy Parse Parece una oa Casi juega Parse Dios Robusto Musculoso Y pequeño Criado en Irlanda Que lindo Y caballo Gitano Uy Parse Mira eso Ay Mar Uy Parse No es una diferencia Impresionante Por cierto Los gitanos Influenciaron mucho En la formación De la raza Es debido al modo De vida nómada De los gitanos Que estos caballos Se convirtieron En tan poco Pretencioso Resistente Resistente Más jóvenes Más jóvenes Más jóvenes Del mundo No fue Reconocida Oficialmente Hasta 1992 Cabe destacar Que la mayoría De los genes Que estos caballos Heredaron Son de los caballos Árabes Si, si De esas bellezas Tan resistentes De las que te hablamos Antes Lo más singular Del caballo Pinto Parse Le estoy cogiendo Como gana A los caballos Huevón No Que chimba Y nunca había Uy Este caballo Si está feo Su color Bicolor Los caballos Con una proporción De manchas De aproximadamente 50 a 50 Son los más Apreciados Además El caballo Pinto Se considera Actualmente Una raza Bastante rara De hecho Solo hay unos 300 caballos De esta raza Registrados En el mundo Y su precio Es correspondientemente Alto Caballo A salte Que Es una de las razas De caballos Más antiguas Pero también Es una rata Rara Mira eso Parse Para una hueva Mía Recién rasurada Mira Estoy seguro Que si uno Le toca la cabeza Es como tocase Una hueva No Uy Pana Los particulares caballos Son originarios De Turkmenistán Y rara vez Se encuentran Fuera del país Uy Gonorre Aquí Caballo tan raro Mira Ve Ve Literalmente Mi chimbo Recién Así es Cuando recién Rasur Cuando recién Me rasuró El chimbo Así es Se le rota Hasta las venas Ella lo modelando La elegancia La belleza Y la gracia El cuerpo delgado Y más Ese hijo Está duro Vea eso La sedosa Y la piel fina Distinguen a estos caballos Estos verdaderos hijos Del desierto Son famosos Por su velocidad Es esta hijo Son capaces De realizar Largas Y agotadoras Cabalgatas Sin parar Para comer Y beber Los caballos Ajalteque Son raros De por sí Pero los del pelaje Isabelino Es una verdadera rareza Nacen en el 2,5% De los casos El Uy Gonorre Parce Tiene que ser caro Cemental Isabelino Tiene color crema Con un tono De mantequilla Fundida Que brilla al sol Como el oro Es una auténtica Maravilla Uy Si Gonorre Que hijo Parece oro Este caballo Con su pelaje corto Y de color único Con su piel rosada Clara Y su singular Iris azul Se considera Un lujo digno De reyes Mucha gente Quiere tener Uno de los ajalteque Pero no es fácil Conseguir un caballo De este color En el mundo No hay muchos Y cuestan una fortuna Uy Que chimbado El coste de un animal Alcanza los 2 a 3 millones De dólares Uy Porque no me sale uno de esos Se cree que un caballo así Trae buena suerte A su dueño Si de verdad Trae suerte No lo sé Pero los gastos Si Muchos Lo vendo pero de entrada Con un Soraya Una raza de caballo Muy rara Y por lo tanto Cara En las llanuras pantanosas Entre los ríos Sor Y Raya En Portugal El zoologo Rui Dandrade Encontró una manada De caballos salvajes En 1920 De ahí el nombre De ahí el nombre De la raza Soraya Hoy en día La raza está Al borde De la extinción Solo hay unos 200 individuos Por ello Los criadores Intentan criar Más estos animales Para salvar Esta raza Tan inusual Las orejas Largas Y finas Pero se está Espantosamente Que iban Para un perro De parqueadero Con marcas Oscuras Una raya Negra A lo largo De la columna Vertebral Rayas transversales Tipo cebra En las patas Así se ve Este caballito Que aspecto Más primitivo Se podría pensar Pero es una De las razas Más duras Heavy Estos caballos Se han Estos caballos Estos caballos Se han Estos caballos Difíciles Uno negro Uno todo blanco Uy la verdad Es que todos Todos son lindos Hoy en día Esta raza Tan rara Es cuidadosamente Seleccionada Solo unos pocos Se convertirán En sementales En el futuro El precio Del potro Es de 20.000 A 30.000 Dólares Uy Pase Yo siempre Quise un dálmata Yo no sé Por qué Yo no tengo Un dálmata Toda mi vida He querido Un dálmata Son especialmente Populares Los encantadores Personajes De la película 101 dálmatas Pero ¿Qué tienen Que ver Los perros? Adopte uno ¿Te crees Que un dálmata Uno lo adopta? Que no solo Hay perros Sino también Caballos dálmatas No es ninguna Broma El caballo Manchado Es muy real Que bien Podría Mezclarse Con la multitud De perros Blancos Y negros El tamaño Sin embargo Está un poco Diferente Esa está Esa está duro Es una raza Rara Originaria De Dinamarca Se supone Que sus progenitores Son de origen Español Que fueron Traídos Al país Esa está Duro 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 Hoy en día Estos caballos Pueden encontrarse En establos E incluso Comprarse Para el uso Personal El único problema Es que comprar Un caballo Es un placer Caro Y el mantenimiento De una mascota De este tipo No es fácil Para el presupuesto Antes era un caballo Es caro No se trata De un peluche Sino de un caballo Rizado De verdad Así es Oiste bien Un caballo Rizado Los primeros Son representantes De esta raza Como si fueran Unas Ovejas A ver Yo veo esto Los caballos Más Grandes Del mundo A ver De un tipo De inteligente De verdad Según diversos Estudios El caballo Que pu** Huevón Eso es de verdad Si bien se trata De un tipo De inteligencia Que mal parido Tan grande Uy Ese huevón Como el cacho allá Desde hace Relativamente Poco tiempo Emoción Parece Si romance Potencia Sousa Existen una amplia Variedad De razas De caballos Pero si te interesa Saber De Estos son Los caballos Más fuertes Del planeta Número 13 Caballo andaluz Uno de los animales Más fascinantes Y apreciados De todo el planeta Lleva sello español Es una De las razas Más antiguas Del mundo Elisa Desde la época Y ve Voy adelantando Voy adelantando Necesito Los favoritos Podemos ver En la trilogía Pues yo quiero ver El más grande Ese huevón Al principio Aquí fue Más grande Huevón Enorme resistencia Estos son normales Y otras labores Agrícolas Ese está grande Con Diferentes Características Uy Ese está Grande Comparten Un rasgo En común Fuerza Con un buen Temperamento Uy Ese huevón Hasta aquí Que huevón Peppa A Ese también está Gigante Huevón De mil kilos Originarios De Francia Esta es una De las más Poderosas Razas De caballos De tiro La firma Que en un futuro Pero van a sacar Ustedes no creen Que con todo Lo que están inventando Y toda la tecnología No van a alimentar A sus caballos Desde chiquitos Con algo Huevón Para que crezcan Gigantes Uy Yo creo que Esos caballos En un futuro Van a poder Vea eso Uy Parse Esta raza De caballo Creado En los años Posteriores A la primera Uy Madre Si pega Un caballo Ojalá No salga Eso De poder Ir a ver El criadero De Maluma